En la zona norte del país, dos personas murieron de manera violenta en hechos separados en Santiago y La Vega, uno a manos de desconocidos y otro al enfrentar una patrulla policial. Tenemos con nosotros a José Adriano Rodríguez con los detalles. Adelante, José Adriano, cuéntanos. Muy buenas tardes, Jim. Pues te cuento que las autoridades policiales en conjunto con el Ministerio Público hacen las investigaciones para determinar la circunstancia en que este joven murió a causa de heridas de balas ocasionadas por personas desconocidas a bordo de una guipeta en un hecho ocurrido en la calle Juan Goico Alix del municipio de Licey. El oxígeno fue identificado como Mauricio Núñez Guzmán, de 21 años, quien falleció por múltiples heridas de arma de fuego, momentos en que transitaba por dicha vía y fue interceptado por los desconocidos en esa guipeta. La circunstancia era andar con una motocicleta y fue interceptado por estos individuos donde le emprendieron a tiros sin media palabra. Hay varias personas detenidas con el fin de establecer el hecho y determinar cuáles fueron las personas que cometieron este hecho. Al lugar del hecho se presentaron técnicos de la Policía Nacional, los cuales colectaron como evidencia un casquillo calibre 9 milímetros. Mientras que en La Vega, un supuesto delincuente murió al enfrentar una patrulla policial luego de que supuestamente realizara un atraco. En conjunto con varios desconocidos que realizaron un robo en un establecimiento comercial en el sector de Arenoso. El oxígeno fue identificado como Álvaro Luis Rosario, alias Alvarito, de 26 años, a quien le fue ocupada una pistola Brunit, calibre modelo 92, que portaba sin ningún tipo de documentos. Enfrentamiento de Ediparo, eso es mentira. Como saber que Dios siente a sí mismo él. Pero ya después que los problemas pasan, que la policía comete su hecho, es así el tigre fulano de tal, enfrentamiento de Ediparo. Pero Dios lo sabe que no fue así. Y esto viene por Amparo. Amparo la bruja fue quien pagó para que matara a mi hermano porque ella no lo dijo. Quiero que se haga justicia porque él fue un perro. Y así como lo mataba a él, yo espero que uno de los hermanos de él, o una familia de un hermano, lo que sea, o que tenga mujer o algo, que también se la venga. La Policía Nacional dijo que al ser depurado en los archivos policiales figura con 12 registros por varios hechos delictivos. Y finalmente, la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, en conjunto con la Asociación de Dueños de Tiendas del Centro Histórico de Santiago, unieron esfuerzo para contrarrestar los taponamientos de vehículos en el casco urbano y ayudar en el orden, la fluidez del tránsito y la disminución de la externalidad negativa. Juan Marte, presidente de la CNTT, ratificó la decisión de los gremios que integra esa entidad del transporte de colaborar permanentemente con las autoridades municipales y nacionales en la búsqueda de las soluciones necesarias. Por su lado, José Octavio Reynoso, presidente de Ascensa, informó que este esfuerzo en conjunto es uno de los primeros pasos de esas instituciones para abordar el abordamiento y ordenamiento vial de Santiago Centro. La CNTT es una gran noticia, una noticia que nosotros recibimos de buena manera, que felicitamos a los empresarios y decirles que esta actitud que han tomado el empresariado de Santiago, nosotros también estamos abiertos a cualquier iniciativa que tome el gobierno municipal o el gobierno central. Mi esfuerzo en el sentido de garantizar el transporte público del centro de la ciudad en la época navideña. Es decir, que el transporte sea permanente, ordenado y organizado en el referido centro. Además destacaron que entre los puntos a tomar en cuenta a partir de enero se está reintegrado nueva vez la colocación de parquímetros como una de las soluciones tanto para el parque de vehículos como para la seguridad ciudadana a través de las cámaras de seguridad que se instalarían con ese proyecto. Y así finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN. Regresamos a los estudios en Santo Domingo.